Santo es el Señor, aunque no encuentre un sol, aunque no crezca, en ti descanso, en ti descanso, en ti descanso, en ti descanso, salve a ti, aunque no encuentre un sol, aunque no encuentre un sol, aunque no encuentre un sol, en ti descanso, 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 en ti descan Jesús, digárate mi puerta, mi puerta y mi salida, en todos los tiempos de mi suceso, a quien tengo yo sino a ti. Oh Jesús, digárate mi puerta, de mi puerta y mi salida, en todos los tiempos de mi suceso, a quien tengo yo sino a ti. Oh Jesús, digárate mi puerta, de mi puerta y mi salida, en todos los tiempos de mi suceso, a quien tengo yo sino a ti. Oh Jesús, a quien no encuentre una puerta, a quien no encuentre una salida, en todos los tiempos de mi suceso, a quien tengo yo sino a ti. Oh Jesús, digárate mi puerta, de mi puerta y mi salida, en todos los tiempos de mi suceso, a quien tengo yo sino a ti. Oh Jesús, digárate mi puerta, de mi puerta y mi salida, en todos los tiempos de mi suceso, a quien tengo yo sino a ti. Oh Jesús, digárate mi puerta, de mi puerta y mi salida, en todos los tiempos de mi suceso, a quien tengo yo sino a ti. Oh Jesús, digárate mi puerta, de mi puerta y mi suceso, a quien tengo yo sino a ti. Oh Jesús, de mi puerta y mi suceso, a quien tengo yo sino a ti. Oh Jesús, de nuestra puerta, Señor, de nuestra salida, Señor, en esta noche. Oh Jesús, tú eres maravilloso Señor en esta noche Tú eres poderoso, Él vive Él vive y permanece para siempre Por los siglos de los siglos, Él es nuestro Dios Bienaventurada la mujer, bienaventurada el varón cuyo Dios es Jehová Aleluya, aleluya, bienaventurada el varón cuya confianza está puesta en Jehová Bienaventurada la mujer cuya confianza está puesta en Jehová Aleluya, será como el monte de Sion, que no se mueve y permanece para siempre Aleluya, maravilloso Dios, ¿a dónde nos iremos de tu presencia Señor? Aleluya, establece tu reino, aleluya, aleluya, maravilloso es el Señor, poderoso Aleluya, bienaventurada tu mujer, que ha puesto la confianza en el Señor Bienaventurado tu varón, que no importa el problema, que no importa la dificultad Has confiado en Dios, has confiado en Dios, has puesto la mirada en Dios, aleluya Bienaventurado hombre o mujer, aleluya, que en medio de toda tribulación, que en medio de toda angustia Has puesto la confianza en el Altísimo, aleluya Y serás recompensado por las obras que ha hecho, y serás recompensado por este sacrificio tan grande Que haces cada día, aleluya, te adoramos Señor Él vive y permanece para siempre, Él vive, tu palabra dice Señor Que los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, aleluya, aleluya Esta tierra perecerá, pero la palabra del Señor, esa vive Aleluya, aleluya, Él es santo, a ti te adoramos Señor en esta noche A ti te exaltamos Señor en esta noche, Él vive, Él vive A quien iremos Dios en esta noche, a quien iremos papá Maravilloso es el Señor, he confiado en ti Poderoso es el Señor, digno de la gloria, digno de la honra, y digno del poder, aleluya Sí Señor He confiado en ti Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Jesús Gracias por tu misericordia ¿Cuál es el señor? Gracias Jesús